Óyeme, el lunes 23 de noviembre, McDonald's celebra el gran día para recaudar fondos a beneficio de entidades locales. Tengo por Sky a Adriana Cantero, gerente de mercadeo de Arco Torado de Puerto Rico, para que nos cuente sobre ese gran día. Adriana, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Alex. Adriana, ¿qué es el gran día? Bueno, Alex, pues te cuento. El gran día es el evento de recaudación de fondos más grande que lidera Arco Torado, no solamente en Puerto Rico, sino a nivel de Latinoamérica y el Caribe. En Puerto Rico lo vamos a estar celebrando el lunes 23 de noviembre en todos los restaurantes de McDonald's de la isla, en donde el 100% de los recaudos por la venta de Big Mac de ese día van a ser donados a dos entidades, a la Fundación Infantil Ronald McDonald y a PECES, que es el programa de educación comunal de entrega y servicio. Muy bien. Adriana, ¿y qué hace la Fundación como tal? Bueno, pues estas son dos fundaciones locales. La Fundación Infantil Ronald McDonald lleva más de 25 años comprometida con el desarrollo y el respaldo de programas que ayudan directamente a la salud y el bienestar de los niños y le brindan un espacio de hospedaje a familias de distintas partes de la isla, cuyos niños están recibiendo servicios médicos fuera de la isla, en el área metro. Excelente. En cuanto a PECES, ellos tienen presencia en comunidades del sureste de la isla e impactan positivamente la vida de personas cada año brindando servicios de prevención, educación y formación empresarial. Muy bien. ¿Y cómo las personas pueden cooperar y participar del Gran Día? Hay tres formas que se pueden participar. La primera ya está corriendo, que es la compra de un corazón simbólico con el lema Yo amo ayudar. Está disponible en todos nuestros restaurantes. También el Día del Gran Día, que es el lunes 23 de noviembre, comprando un Big Mac en nuestros restaurantes. El 100% de los recaudos por la venta de Big Mac de ese día va a ser donado a ambas instituciones. Y la tercera forma que pueden participar es a través de Mac Delivery. Por primera vez, el Gran Día llega a nuestras plataformas de delivery. Todo cliente que pida un Big Mac a través de Uber Eats o Dame un Bike, le vamos a dar la entrega gratis. Excelente, Adriana Cantero. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por el tiempo. Óyeme, J.D. Eso es así. Recuerden que el lunes 23 de noviembre todos nos vamos a unir al Gran Día de McDonald's a beneficio de la Fundación Infantil Ronald McDonald y peces de Puerto Rico. Gracias, Adriana. Muchas gracias a nuestra buena gente de McDonald's. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Y ahora yo estoy listo para que jueguen y ganen con nosotros. Llénalo justo. Tengo 200 dólares. Y tengo la primera participante que es Yailin. Yailin, buenas noches. Uepa. Yailin. Yailin, ¿cómo estás? Buenas noches. Yailin, buenas noches. ¿De qué pueblo eres? Buenas noches. De Río Grande. De Río Grande. Yailin, yo quiero que te lleves 200 dólares para Río Grande. Vamos a jugar. ¿Estamos listos? Sí. Mira, Yailin, yo tengo aquí el motor de nuestra buena gente de Comax. Tengo seis cilindros. Vamos a jugar contigo. ¿Con cuál cilindro quieres jugar? ¿Con el uno, con el dos o con el tres? Dime uno, el que tú quieras. Con el dos. Con el dos, ¿qué es este? Mira, mi amor. Yailin, yo te voy a pedir ahora cuántos cuartos le vamos a echar de aceite. Y si tú logras que con esos cuartos de aceite Castrol, tú llegas a la marca que tengo aquí. Mira la marca. Si tú llegas a esta marca exactamente, te lleva los 200 dólares. Ahora, ¿con cuál de los aceites tú quieres jugar? ¿Con el GTS Ultra Clean o con el Edge? ¿Con el GTS que es Ultra Clean que es blanco o con el Edge que es negro? ¿Con cuál quieres jugar? Con el negro. Ok. Ahora, ¿cuántos cuartos negros tú le quieres echar para llegar a la marca para que te lleven los 200 dólares? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Con uno. Con uno. Vamos para allá. Buena suerte. Vamos para allá con mi amiga. Ella dice que con uno. Vamos a ver que llegue la marca ahí. Ahí está Estefany. Vamos a ver. Vamos a ver. Uno del Edge. Vamos a ver. Vamos. ¡Y no! Yailin, no pudo ser. Gracias por haber participado, mi amor. Oye, mi información bien importante. Ya abrió la nueva Ecomax en el Centro Urbano de Moca. Visita las nuevas facilidades y aprovecha la variedad de productos que te ofrece. Porque Ecomax te da más. Consigue la mejor combinación para ti, que es Castrol y Ecomax en todos los Max Tours. Recuerda, visita el nuevo Ecomax de Moca Centro Urbano y continúa disfrutando de la gasolina que te ofrece millas y millas de ahorros. Tengo por ahí a Joan Nelly. Joan Nelly, buenas noches. Buenas noches. Joan Nelly, ¿de qué pueblo eres, mi amor? De Caguas. Joan Nelly, tengo tres cilindros del motor. ¿Con cuál quieres jugar? ¿Con el uno, con el dos o con el tres? Con el uno. Con el uno. Mira, mi amor, si tú logras decirme con cuántos cuartos de aceite Castrol llegas a esta marca que tengo aquí, que quede exactamente la marca, te lleva los 200 dólares. Ahora, tengo los aceites aquí, Jadie. Ahí está el GTS High Mileage y el GTX Magnatec. ¿Cuál quieres de los dos? El Magnatec. El Magnatec. Ahora, ¿cuántos cuartos le vas a echar para que se llene hasta la línea por 200 dólares? Uno. Uno. Viene, vamos arriba. Ahí está Sudeli, viene Sudeli. 200 dólares en juego, viene. 200 dólares. Vamos a ver. Con uno. Oh, oh, oh. El Magnatec. Oh, oh. Ay. Oh. Ay. Oh. Ay. Oh. 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 Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¡Sí! ¡Eso! ¡Se lo llevó! Joan Eli, te llevaste los 200 dólares de felicidades. Sí, pero... ¿Qué vas a hacer con ellos, mi amor? Joan Eli, para un momentito la música, maestro. Joan Eli, ¿qué vas a hacer con el dinero? Perdón. Pues lo voy a ahorrar. ¿Por qué me voy para Estados Unidos? ¿Que te vas para Estados Unidos? ¿A vivir o vas a hacer algo...? Para vivir. ¿Por qué te vas para Estados Unidos? Si se puede saber, obviamente. Ve que me gustó allá y... Pues sería un... Por venir mejor para las nenas. Ok. ¿Y conseguiste trabajo allá? No, por ahora no. Pero vas a conseguir trabajo por allá. Sí. Y con esos 200 dólares, pues te ayuda... ¿Y cuántos nenes tú tienes? Tres nenas. Y a rayos, por eso, que son tres nenes. ¿Cuántos pasajes son? Fueron cuatro. Cuatro. ¿Tú con los tres nenes? No, y su papá también. Y su papá. Ok. Pues mira, qué bueno que te lo llevaste. Que este programa, el 100% de la ayuda, es para ustedes. Porque uno, todo el mundo tiene su carga, sus cosas que hacer, sus necesidades. Y Joanely, suerte por allá. Que tenga mucho éxito. Y acá siempre estamos en Puerto Rico. A tu orden. ¿Está bien? Así que éxito. Que te vaya súper bien allá. Te deseamos lo mejor del mundo. Te llevaste 200 dólares. Y para nuestra amiga Yaili, le vamos a dar el Ecomax, una gift card de 50 dólares. Así que todo el mundo gana. Felicidades, Joanelys. Qué bueno. Y ya estamos listos, señoras y señores. Vengo ya mismo, que voy a aclarar algo que es bien importante. Usted no se vaya. Voy a una pausa y vengo rápido. Este es Puerto Rico, gana. Vengo ya, vengo ya, vengo ya.